¡Ya es 2019! ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Eh! ¡Ay, mamá! Creo que mis vacaciones se alargaron un poco más de lo que planeaba. Las películas centradas alrededor de la mafia solían ser geniales, con buenos personajes y tramas de traición y deshonor que terminaban en violentos tiroteos. Digo solían porque últimamente no se han estrenado películas de este tipo, y cuando sí llegan a salir, no son lo mejor. Pero si hay alguien que las puede traer de vuelta es alguien que nos ha dado algunas de las mejores, como lo son Casino y Goodfellas. Estoy hablando de Martin Scorsese. A pesar de no haber visto ningún tráiler y solo tener una idea de lo que será la trama, el nombre de Scorsese y las leyendas de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci como algunas de las personas involucradas en el proyecto son suficientes para tenerme en línea. La película será estrenada en Netflix y aunque con ellos nunca sabes qué calidad de película vas a recibir, la gente involucrada en el proyecto hace que esta película tenga mi total curiosidad. Existen tantos universos cinematográficos hoy en día, Marvel, DC, Airbodies, pero uno de los pocos que en mi opinión aún no la ha cagado es el Monsterverse. Que claro, solo ha sacado dos películas, pero hey, hay universos que la cagan desde su primera entrega. El Monsterverse continuará este año con Godzilla King of the Monsters, en la cual podremos ver a varios monstruos clásicos de Toho, como Mothra, Rodan y King Ghidorah. Una de las cosas que detuvo a Godzilla de 2014 de ser una mejor película fue realmente mostrarnos buenas batallas entre monstruos, ya que éstas eran o vistas desde un ángulo extraño o simplemente cortadas antes de tiempo. Pero si esta secuela pierde ese miedo a mostrarnos a los monstruos en toda su gloria, como lo hizo Kong Skull Island, creo que esta película puede ser toda una bestia. ¿Recuerdan esa parte en Infinity War donde Peter estaba así de ah no me quiero ir señor Stark y todos estábamos tristes porque Spider-Man se estaba muriendo? ¿Recuerdan también que antes de eso Sony ya había confirmado otra película de Spider-Man que estaría ambientada después de Infinity War? Sí, pues esa película es mi séptima más esperada del año. Ok, dejando a un lado el hecho de que nadie se creyó la muerte del personaje y todos sabíamos que iba a volver eventualmente, Spider-Man fue el personaje que me adentró al mundo de los cómics años atrás y una nueva película enfocada en él es algo que siempre me emocionará, sin importar cuántos reboots y secuelas hayan salido en los últimos años. Pero lo que más me causa hype de esta película es que al fin veremos a Misterio en live-action y será interpretado por Jake Gyllenhogg. Donnie Darko pues. Además, no creo que Marvel vuelva a cometer el error de matar un personaje y revelar que realmente no murió anunciando Si hay una constante en la vida es que las películas basadas en videojuegos son una mierda. Desde Super Mario Bros. del 93 hasta la saga de Resident Evil, por alguna razón los grandes estudios aún no han descubierto el secreto para hacer una buena adaptación de un videojuego en la gran pantalla. Y aquí estoy yo poniendo una como mi sexta más esperada del año. Eh, no se preocupen, no es la de Sonic. ¡Es Detective Pikachu, señores! No sé por qué les tomó tanto tiempo hacer una adaptación live-action de Pokémon, ni tampoco por qué decidieron adaptar este juego en particular de tantos que han sacado, pero sin duda estoy intrigado. Además, miren a los Pokémon, qué bonitos están, ay, cosita, qué bonita. Bueno, mejor hablemos de una película más tranquila, una que no dé tanto miedo. Como lo es mi quinta película más esperada del año, la nueva adaptación de la novela de Stephen King, Cementerio Maldito. Si bien las historias de Stephen King en papel son magníficas, con las adaptaciones nunca sabes qué vas a obtener. Habiendo dicho esto, el tráiler luce increíble, y con John Lithgow nunca puedes fallar, así que cuenten conmigo. La nueva versión de Cementerio Maldito, sin duda, es mi segunda adaptación de Stephen King más esperada del año. Así es, dije segunda. Una de mis mayores sorpresas de 2017 fue sin duda la película de IT, que si bien no era la más terrorífica, estaba llena de grandes actuaciones, creatividad y mucho corazón. Es por eso que la secuela es una película que estoy esperando con muchas ansias. Los actores elegidos para interpretar a cada miembro de los perdedores me parece perfecto y muy acertado. Y estoy seguro de que Andrés Muschietti nos entregará una gran continuación y conclusión a la historia de los chicos de Derry. Y una que esperemos sea aún más mórbida y perturbadora. Número 4 El tercer puesto de esta lista no podía ser para nadie más que este personaje de los cómics que lleva un lugar muy especial en mi corazón. Uno que me enseñó que cualquiera puede ser un héroe. Y que finalmente llegará a la gran pantalla. Captain Marvel. No, 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 esa Captain Marvel no, el original. Así, perfecto. Después de estar atascada en preproducción por años, la película de Shazam al fin llegará a cines este año. Me encanta cómo luce el traje. Me encanta el tono que van a utilizar. Y simplemente creo que Shazam es un personaje que se presta a la perfección para una adaptación cinematográfica. Dizzy, amigo. Creo que al fin estás haciendo las cosas muy bien. Parecido a The Irishman, la segunda posición de esta lista es una película de la que aún no hemos visto trailers. Pero los nombres de la gente involucrada son más que suficientes para tenerme emocionado. Estoy hablando de Once Upon a Time in Hollywood. Película dirigida por Quentin Tarantino que contará una historia sobre los asesinatos de Charles Manson con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie como Sharon Tate. Todos estos ingredientes indican que esta será una película imperdible y una con gente siendo disparada en los testículos. El año pasado, Infinity War era mi película más esperada del año. Y por lo tanto, no debería ser una sorpresa que Avengers Endgame sea la que más espero este 2019. En mi opinión, Infinity War cumplió en la mayoría de los aspectos. Con gran acción, interacciones entre nuestros personajes favoritos y un final con bastantes bolas. Claro que esta no fue la culminación que tanto había sido prometida. Cosa que espero Endgame pueda ser. Ya sé que hay planes para seguir el universo cinematográfico de Marvel aún después de esta película. Pero para varios de los personajes, parece que este será el final del camino. Tony Stark, Steve Rogers y sabrá Dios cuántos héroes más estarán diciendo adiós. Y no estoy listo. Pero no puedo esperar. Y bueno, esas son mis 9 películas más esperadas del año. No olvides ponerme tu lista en los comentarios. Así como darle like a este video, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta entonces, yo soy Arturo Álvarez y nos vemos el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!